Todos con las manos arriba, con las manos arriba de todos Palma, 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 palma Le quiero mandar un saludo a Darío Darío loco, fantasma Para los de la pizzería San Javier Están por ahí Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta Que tú ganó ¡Opa! Sabes que al mirarte no sientes lo mismo ¿Qué siento yo? Cuando te beso, te rollo la cara Hay que tomar una terrible decisión ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Uh! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Palma, 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 palma Le quiero mandar un saludo a Darío Darío loco, fantasma